Valdomero Gutiérrez ya se encuentra en Corea del Sur con la selección mexicana de cadete de Taekwondo, donde participará en el mundial de la categoría del próximo 23 al 26 de agosto. El Maratón Internacional Chiapas contará con la categoría indígena, para apoyar el selectivo del Encuentro Nacional Indígena. Además, habrá un premio especial para el mejor chiapaneco que cruce la meta. El domo del Istech de Tuxtla Gutiérrez fue testigo de la inauguración de la convivencia regional sur-sureste deportista 2015, donde participaron cerca de 280 adultos mayores. En el estadio Víctor Manuel Reina, Chiapas Jaguar y Alebrijes de Oaxaca firman el empate a tres goles en el juego de ida de la llave 2 correspondiente a la Copa MX. Medios chilenos afirman que el volante Matías Vidangosi se convertirá en refuerzo de Chiapas FC. El jugador llegará a préstamo por seis meses luego de no renovar con el Palestino de Chile. En la fecha 4 de la Liga Mayor de Fútbol Femenil, Chiapas FC sumó su segundo triunfo del torneo al derrotar por marcador de 3-0 a proyectos de Comitán.